Sí, la campaña Dona el Peluche de tu Ex comenzamos este domingo, ¿no es cierto?, en Itambeguazú y va a durar durante todo este mes, hasta el primero de agosto. Le pedimos a todos los vecinos de la ciudad de Posada que tengan un peluche o un juguete que no ocupen más, que nos traigan y nosotros dejamos a nuevo para que otro chico vuelva a vivir y a sonreír con ese regalo. Bien, bueno, ¿cómo están trabajando con esto? ¿Ya recibieron? ¿Cuántos regalos, por ejemplo, ya prepararon? Tenemos más de 2.500 juguetes regalos ya listos para entregar y queremos llegar a 3.000 juguetes y por eso que estamos con todo el equipo trabajando de mañana y tarde para poder ir sumando y cada chico va a tener su alegría. Bueno, ¿dónde pueden acercar las donaciones? Sí, en Avenida Urquiza, 2728, casi la valle, ahí estamos de 8 a 5 de la tarde o si no, número de contacto es 3764-22-1582 y bueno, y ahí nosotros vamos a buscar donde digan.